En toda su historia como local 21 partidos, en todos ellos solo pitó dos veces un tiro penal. Atención con este tiro libre para Emelé. Emelé no desmaya, busca el gol que podría ser la gloria. Tiro libre para los millonarios. ¿Cuánta gente hay en el borde del área? Mene espera la decisión arbitral porque está evitando que hayan roces en el interior de las 18 yardas. Por eso no se reanuda. Ahora sí Ángel Mena. Un hombre en la barrera, Luis Fernando Saritama. Mena cobró, balón arriba. Elizaga se cuelga de la pelota. Se cuelga del balón Marcelo Elizaga. Daba escalofrío como entraba la pelota. Menos palabras, más fútbol en la cancha de Tel y Amazonas. ¡Arriba! Ya, 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 ya. Servicio lateral para el Deportivo Quito, marca el árbitro del encuentro, saludamos en la provincia de Pastaza, saludos en el oriente ecuatoriano, la patria está unida por la magia del fútbol, tomando justicia, punta zurda, perdió el balón, ahora está cargando Saritama, hace el foul, tiro libre para el equipo de Melegue, Diego. Sí, rápidamente, ¿cómo va a ser el tema de la premiación? Una vez que concluya el partido y se conozca al campeón, se demorarán 15 minutos en armar un escenario, tiempo que podrían aprovechar los jugadores a irse al camerino. Un soplo y tiempo que será suficiente para que salga la barra visitante si es que llega a ganar el Deportivo Quito, sí, Paul. Únicamente para conocer ya los grupos de la Copa Libertadores, tanto del campeón y del vicecampeón ecuatoriano, el campeón iría al grupo número 7, con Vélez, Chivas y Defensor Sporting, en lo que tiene que ver al vicecampeón, al grupo 2, con Lanús, el campeón paraguayo y el ganador de la llave, entre Real Potosí o Flamengo. Muchas gracias, Paul. Nos acercamos al final. La historia todavía no se la ha contado totalmente, no se escribe la última página de manera total. El Quito se agrupa hacia atrás, tuvo un tiro libre, en donde no se hizo fuerte hacia adelante, lo dejó solo a Lustísimas, vale, al propio Bayron Cano de mitad de cancha para atrás. Y ahora en Melec, avanzan los millonarios como avanza el Ecuador con buses y camiones, y no de Maveza, porque Maveza es sino en Ecuador. Grupo Maveza en Guayaquil, Quito Norte, Quito Sur, Rambato y ahora en Cuenca. Visítanos en Avenida España entre Chapetones y Alcabalas, recuperando el Deportivo Quito. Bayron Cano pedía, Luis Fernando Saritama abierto. Ahí está Saritama, reclama una falta, Quiñones la saca, la regala, sin embargo, aparece Osvaldo Minda. Está entrando con esa pelota, Matías Alustiza, va a rematar, remató, gol, gol, gol. ¡Del Deportivo Quito, golazo, 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 golazo! Y el Deportivo Quito es el campeón, Matías Alustiza, el chavo les tiene medido. Se quedó parado Wilmer Zumba en la agonía del partido, 43 minutos, parte complementaria. El chavo, Matías Alustiza, y es el gol de la gloria, Deportivo Quito, es el campeón del fútbol ecuatoriano. Una gran final, Patricio, una gran final que tenía que terminar con un gol de esta manera. ¡Qué jugada del Deportivo Quito para dejarlo solo Alustiza! Y miren lo que va a hacer el chavo, va a amagar y la va a clavar ahí. Junto al palo izquierdo de Wilmer Zumba, la pelota que se va moviendo en el aire. Un balón piboriante que deja tan solo Wilmer Zumba con la chance de observar como la pelota termina dentro de la red. Los puños en alto de la gente del Quito sobre el final del partido. Un golazo para un justo campeón en el fútbol ecuatoriano. Y ya la corona tiene nombre y apellido. Deportivo Quito es el campeón del fútbol ecuatoriano. Le ha puesto la firma Matías Alustiza, Deportivo Quito 1. Emelec que ha sido guapo en esta final, está cayendo por 1 a 0, Patricio Granja. Sí señor, este es el octavo gol de Matías Alustiza, sexto en este estadio. Los únicos goles que marcó fuera de este estadio los hizo en Santo Domingo Antreespo y en aquella victoria tan importante. Por ahora, además de los seis goles en este estadio, cuatro han sido en el Arco Sur. Mérito total de Alustiza, ¿no? Que la verdad que recibe una pelota de Osvaldo Minda. Gritaba de una manera tremenda. Levantaba las manos para que Minda lo mire. Minda había recuperado una pelota después de un rechazo de Oscar Bagui, que lo había encontrado solo en el medio campo. ¡Qué goleadora!